Los mazatlecos no dejaron pasar la oportunidad de formar parte de los festejos de San Judas Tadeo este 28 de octubre. Familias completas acudieron a pagar sus mandas, buscaban cumplir sus promesas, tal es el caso de Perla Patrón y su familia, quienes fueron a dar gracias por un milagro de salud. Acompañada por sus hermanas y el integrante más pequeño de la familia, desde temprano estuvieron en la parroquia y también estuvieron acompañadas por su imagen. Presenciaron toda la misa, ellas decidieron vestirse alusivas al santoral. Venimos toda la familia y pues una causa pues que nos pasó y pues nos tuvimos mucha fe en San Juditas y pues aquí estamos cumpliendo porque nos cumplió y pues aquí estamos todos. Mis hermanas y mi hija, mi sobrina y el bebé. ¿Y desde cuándo usted tiene creencia en San Judas Tadeo? Hace cinco años. ¿Viene, compró su imagen, va me imagino? No, sí, ya la tenía en mi casa y tenemos allá en mi casa, pero pues todos venimos vestidos y a como todo el día de hecho, todo el día. Por su parte, Marlene Valdés, otra de las feligreses presentes en la iglesia, en compañía de su familia, fue a dar gracias por la salud de su hijo, quien durante su nacimiento tuvo complicaciones y de salir adelante prometió que lo llevaría durante diez años consecutivos en esta fecha. Hoy, su hijo tiene seis años y se llama Tadeo. Por mi hijo, mi hijo se llama Tadeo. Mi hijo tuvo problemas al nacer y casi lo pierdo, entonces yo le hice una manda de que si me lo permitía vivir, yo iba a estarlo trayendo por diez años consecutivos y si él ya después de esos años quiere seguir viniendo, yo con gusto lo voy a seguir trayendo. Y ahorita también vengo con mi mamá porque mi mamá este año enfermó de COVID y se vio muy mal, también casi pierde la batalla. La traemos para que, para agradecer, más que nada para agradecer. Así como Perla y Marlene, otras familias, en donde se incluyen niños de todas las edades, agradecieron por los milagros y refrendaron de esta forma su fe, con San Judas Tadeo. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.